Hoy les quiero presentar una gran oportunidad de adquirir una cafetería con una gran terraza en el corazón de Torrente. Esta joya perfecta para quien esté buscando invertir en el sector de la hostelería cuenta con una ubicación envidiable en una zona de alto tráfico peatonal y vehicular, o lo que es lo mismo, clientela asegurada. Esta cafetería es un destino favorito tanto para lugareños como para visitantes. La gran terraza al aire libre ofrece un espacio acogedor para disfrutar del sol mientras se saborea un delicioso café, aperitivos y más. Este negocio se traspasa listo para iniciar la actividad desde el mismo momento en que se traspase, generando ingresos desde el primer día. La cafetería cuenta con 130 metros cuadrados de local, acondicionado con un aforo de 40 personas y una enorme terraza para 20 mesas y 60 sillas. La cafetería cuenta con una cocina equipada con neveras, plancha a gas, otra eléctrica, freidora doble, cortadora de fiambre, lavavajillas, etc. ¿Y por qué se convierte en una oportunidad única de negocio asegurado? Primero, ubicación privilegiada y estratégica, situada en una de las zonas más concorridas de Torrent, cerca de la avenida Alvedad y junto a los juzgados y enfrente un gran parque infantil. Segundo, enorme terraza y amplio local que asegura el negocio tanto en época de veraniega como en invierno. Si eres un inversor con vía de negocios y quieres liderar un negocio de prosperidad aprovechando ya la cartera fidelizada, contáctame. Mi nombre es Jefferson Pihuave, asesor inmobiliario de Centro 21 Liberty Home. Si te ha gustado este video, dame un like y suscríbete al canal. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.